Y en nombre de la alcaldesa, muchísimas gracias por seguir posicionando Cartagena en Europa y a Europa en Cartagena y además de la mano de nuestra Federación de Cartagineses y Romanos, porque qué mejor manera de poner en valor y de divulgar el vasto patrimonio cultural, más de dos mil años, nuestra trimilenaria ciudad por nuestra historia y además nuestras fiestas. Entonces, bueno, esta apuesta de la Federación de Cartagineses y Romanos de poner en valor Cartagena más allá de nuestras fronteras en Europa, como he dicho antes, poniendo en valor nuestro patrimonio cultural, nuestra historia y nuestras fiestas, lo que no es menos plausible es hacerlo educando a los jóvenes en nuestra historia. En la presentación del proyecto Aníbal en Europa, que tuve la suerte de presentar con José Antonio Meca, con el presidente, me decía en privado y luego lo hizo público, que era un proyecto, el de Aníbal en Europa, que había sido una apuesta fortísima de la Junta Directiva, que aquí hay varios representantes, para transformar esa idea que tenían los cartagineses y romanos de materializarlo en algún proyecto potente y hacerla realidad, ¿no? Y se hizo realidad con Aníbal en Europa. Y me decía en Petit Comité, y luego lo hizo públicamente, textualmente, es el primer paso, Cris, para seguir dando grandes hitos en el posicionamiento de nuestros cartagineses y romanos, de nuestra historia y de nuestras fiestas. Y, bueno, aquel mayo del 22, pues un año y medio después, presidente, seguimos dando pasos. Y esta vez, dando los pasos con Aníbal, cómo se construyó Europa, ¿no? Con este proyecto que nuevamente han conseguido. Me consta que no es nada fácil conseguir proyectos y menos Erasmus Plus en Europa, porque tienen unas exigencias, son por concurrencia competitiva, y que habéis reunido los requisitos. Y no solo eso, sino que, además, Europa valora mucho que se dé continuidad a los grandes proyectos. Para nosotros es muy importante seguir sumando proyectos. Este es una continuidad del que se hizo el año pasado. Yo, Cristina, al final soy el que da la gracia y lo presenta, pero esto es un trabajo de otras personas que yo lo único que puedo hacer es coordinar. No tengo ese tiempo que me gustaría para todos, pero tengo aquí un equipo fenomenal de colaboradores como Ramón, como Ginés, como Julio, como Lázaro y como otras muchas personas que son realmente los que han conseguido este proyecto europeo. Así que, mis felicitaciones para ese equipo y no me puedo atribuir algo que no es mío, que sí es una coordinación, pero nada más. Entonces, muchísimas gracias, igual que nuestros socios de los colegios Viralmonte y Vicente Roig, que son los implicados. Este año sumamos dos colegios italianos, dos colegios franceses. El año pasado teníamos uno y este año son seis en total. Y lo que hacemos es seguir contando esta historia y ese paso de animales por Europa. Como te decía el año pasado, espero que este no se quede en este segundo, sino que haya un tercero y muchos más. Hemos conseguido otro segundo proyecto europeo para este año, que no presentamos hoy, pero sí os lo comunico, que es de 30.000 euros también con socios griegos. Bueno, ese se presentará más adelante y relacionado con la batalla cultural. El objetivo básicamente de este proyecto es sacar al final de los dos años un dosier donde exponer las características de determinadas localizaciones y localidades por las que transcurrió la ruta de Aníbal desde Cartagena a Italia hasta que se bajó a Zama, tuvo que volver a Túnez. Para eso contamos con la colaboración y, de hecho, el trabajo lo van a realizar los profesores y el alumnado de los seis colegios. Es decir, los dos colegios españoles se encargarán de la zona española, los dos franceses de la zona de Francia, los dos italianos de la zona italiana. Eso, al final, terminará siendo ese dosier que nosotros pretendemos aquí en Cartagena entregar al ayuntamiento, puesto que vamos a hacer un trabajo de valoración de distintas localidades y localizaciones importantes como Cartagena, Sagunto, Tarragona, en el caso de España. Para ese trabajo, durante ese trabajo, pues tendremos que hacer no solamente esa actividad, sino que hacemos 16 actividades. Unas son de gestión, otras son de movilidad de profesorado, que habrá movilidad del profesorado a Italia, a Francia, a España, de formación. Esas movilidades, básicamente, serán para formar, precisamente, a los profesores en las habilidades y en las aplicaciones necesarias para que después los alumnos puedan desarrollar el trabajo para hacer el dosier. Y después habrá otras actividades de esas 16 que prácticamente son educativas, es decir, son relacionadas con la educación, porque esto es un proyecto educativo, básicamente. Como soporte a todo esto, pues contamos con dos cómics. Un cómic que es más de fiestas, que ya tiene cinco o seis años, que es el que vamos a traducir al italiano, lo tenemos en español, francés, lo haremos en italiano. Y después vamos a terminar el cómic que empezamos hace 18 meses. Terminó cuando Aníbal estaba allí arriba de los Alpes y veía el Valle del Po. Pues ahora hemos hecho una continuidad de ese cómic y vamos a hacer un cómic de toda la ruta de Aníbal, que lo vamos a hacer en inglés, puesto que es el lenguaje vehicular del proyecto. Y, evidentemente, también lo vamos a maquetar en castellano para el uso, sobre todo aquí de Cartagena. Se creará una página web para que sea repositorio de todo el material que se realice, por una de las actividades en la creación de contenidos educativos, de actividades educativas. Y habrá en la página web un repositorio para que todos los colegios participen en este proyecto o no participen todos los colegios de España, de Cartagena, Murcia, de España, Europa, Francia, y todo eso, pues lo puedan utilizar, porque van a ser con código abierto.